Abel que va por la izquierda, el cabeza, el cabeza para Méndez, Méndez para Lucas, Lucas espera con el centro, lo hace de derecha, venía para Abel, sacó Noguera, sacó Noguera, viene Gigliotti, Gigliotti para Martínez, va a llegar primero el jugador de Perianol, Milanza, Milanza hacia Tia para Thiago, 33 minutos, Perianol va a ir, Nacional se repliega, buscando salir de contra, viene buscando Coelho, Coelho que va hacia el medio para Arezzo, lo marca Rodríguez, pelota para la Quintana, viene a la Quintana, buen centro, sacó Noguera, que está haciendo buen partido, buen partido del argentino, ahora definitivamente Perianol es el que va a ir, Nacional, lo único que hace es defender, por eso el tic tac de la temperatura, viene de Cristóforo, viene para Arezzo, para Cristóforo, quedó para Milán, piso el área hacia atrás, es donde Kevin tira el gol, 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 gol nada pudo hacer, explotan las gargantas de cuarenta milichas de Peñarol en el campeón del siglo, Peñarol propuso el gol de Mendes, como hace Kevin para aparecer en los clásicos y convertir cuando muchas veces no lo tienen en cuenta, acá está la definición y es un gran gol, bien elaborado por Peñarol, que bien, que bien, coloca la pelota del medio hacia afuera Peñarol, otra vez con Arezzo, Cristóforo Arezzo, la pelota hacia afuera, el desborde por banda y la pelota hacia atrás y claro, no llegan los jugadores nacionales en retroceso, no logran cortar la primera acción, Mendes sale de izquierda hacia adentro y se acomoda para rematar y la coloca lejos bien ahí, para poner la apertura del marcador, buena jugada de Peñarol y Mendes, que sabe hacer goles en los clásicos, le responde a Peñarol el campeón del siglo, a los setenta y nueve minutos y se vende, no se olviden de que existo, y le pone el uno a cero al carbonero ese primero de Mendes, torneo va a sacar Peñarol, Thiago Cardoso, cuarenta y cuatro minutos casi, hasta qué minuto iremos, hasta qué minuto iremos viene Thiago Cardoso, va ganando Abel, le queda para reventar Montiel, va a buscar Bruno Damiani ahora con Martínez, va Gigliotti llega Martínez, se marca Milán, se acerca Damiani, viene Martínez, la levanta ahora para Ginela, solo Treza, pelota para el área para que venga para el argentino Gigliotti sacaba en el fondo Coelho, va a buscar Treza, va Lucas Hernández, ganó, va para Martínez lucha Federico Martínez, el golpe de cabeza para Lozano Lozano otra vez para Martínez, uno a cero, gana Peñarol, casi tiempo cumplido el enganche del Torito Rodríguez va al piso ahora el jugador de Peñarol y escapó toca Abel, Abel por la izquierda para Rodríguez, ahora viejo de Arezzo engancha, viene pelota hacia el medio, Arezzo, 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 Arezzo gol, 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 gol. Le Peñarol la Quintana, le tuvo Arezzo, no se pudo llevar con la pelota en la Quintana una vez más como en el verano, en Otenio en la Quintana del campeón del siglo, Peñarol lo gana 12 contra 0, cuando Nacional iba en busca del empate, empelosurado la Quintana es rey, y ahora se gole, la Quintana desajero, con la no iba a ganar el Clásico en su giro con un campeón del siglo. Regalado totalmente Nacional porque estaba desesperado y además se pierde una pelota Diego Rodríguez contra dos hombres de Peñarol y a acelerar y a correr viejo, y claro la ventaja era para los atacantes, porque además de tener velocidad, mucho espacio, sobraban espacio, eran tres contra uno, si no fabricaban esta jugada de gol, era como para que tuvieran un castigo grande, y lo conquistan de la mejor manera, y por el hombre que es importante el ataque de Peñarol por la Quintana, no lograr eso, después de que logra tener la posibilidad de frente a Roget, le queda un poquito atrás la pelota, y la Quintana no perdona, la mete contra el palo, hace estéril el vuelo de Roget, y Peñarol ahora abrocha el Clásico definitivamente. Ese primero de la Quintana en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.